Ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa región de los Tuxtlas, soy tu amiga Amanda Gasperín, candidata a diputada local por esta maravillosa región. En el Congreso del Estado legislaré para que se detonen proyectos específicos para cada una de las distintas regiones que conforman el Distrito 24, desde los Llanos del Sotavento, la Cuenca del Papaloapan y la maravillosa región de los Tuxtlas. Dame la oportunidad de ser tu voz en el Congreso y este 5 de junio vota por Amanda Gasperín.